A puertas cerradas, líderes de pescadores de altura se reunieron con autoridades en la Secretaría de Pesca, exigiendo el pago de programas de veda y baja captura. Encabezados por Julio López García, presidente de Cooperativas Pesqueras, lamentaron el retraso en el pago del programa consistente en 6.050 pesos por pescador de altura. Ya se decidió, ya se decidió a partir de cuándo van a empezar a dar las tarjetas, son tarjetas las que le van a dar los compañeros y el seguro de vida. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? A partir del 24, ellos son los dos directivos que me acompañaron. A partir del 24, pues ya estamos positivos, pues qué bueno que ya se logró. Indicó que este año se verán beneficiados un total de 461 pescadores, una cifra similar a la del 2018. Sin embargo, reconoció que el retraso en el pago se debe en gran parte a que algunos pescadores no entregan su documentación en tiempo y forma. El retraso nosotros mismos, los pescadores, lo ocasionamos. Estamos cayendo en un juego, en un error, como cada año. Agarran y traen aquí su documento, pero yo no puedo agarrar un solo documento y llevarlo. Tengo que juntar mínimo 30, 40, lo que vengan entrando. Pero se desesperan y lo llevan allá a pesca y nos ponen mal ellos en pesca. Están en un error. Porque nosotros, es de acuerdo como traen sus papeles, se lleva a pesca. Se junta. Y van y dicen cosas que no son, que ellos no lo tratan bien acá. López García acusó que algunos pescadores entregan documentación falsa, lo que afecta la imagen del sector en la Cepesca. Hay muchos compañeros que ya se pasan de listos, porque aparte que no viajan, bloquean el trabajo. Sacan documentos falsos y nos los traen. Nosotros los recibimos, pero en pesca no lo vas a engañar. Ahí hay bastantes que filtran el documento. Y se detecta que hay documentos falsos. Y es lo que les pido a los compañeros, por favor, que no lo hagan. Con imágenes de Martín Salazar y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Teleman Noticias.